hola mi gente que tal muy buenos días muy buenas tardes o buenas noches a la hora que estás viendo este vídeo te saluda tu canal amigo manos peruanas si por primera vez llegas a este canal te invito que te suscribas porque es completamente gracias amigos hoy tengo una receta así calientita que me lo han mandado de perú el secreto del pollo bruster de la tía veneno la tía veneno es muy famosa y en el perú y si tiene la oportunidad de ir al perú te recomiendo a que vayas donde la tía veneno así que quédate conmigo hasta el final del vídeo ponte cómodo y acompáñame con este recetón estamos aquí con nuestros ingredientes acá tenemos aproximadamente 10 presas de pollo aquí tenemos también todos los condimentos que vamos a saborear a incurtir o a marinar nuestro pollo tenemos una cucharadita de pimienta una cucharadita de pimentón o paprika tenemos una cucharadita de sal oregano una cucharadita acá tenemos una cucharadita de kyo o jengibre tenemos una cucharadita también de cominos una cucharadita de ajo en polvo media cucharadita de ajinomoto o sazonador este es opcional aquí tenemos una cucharadita también de cúrcuma y acá tenemos una cuchara grande sopera de mostaza también tenemos acá dos tazas de harina común y una de maicena o chuño ya teniendo todos los ingredientes a la mano vamos a poner acá todos nuestros condimentos aquí en esta cazara agregamos todo aquí ponemos una cuchara de harina y una cuchara de chuño o maicena amigos se me olvidó los huevitos vamos a ponerle dos ahora agregamos un poquito de agua bien fría y comenzamos a remover todo esto tiene que quedar así como una masa vean movemos bien listo amigos tenemos ya nuestra nuestra masita nuestra cremita y vamos a poner acá nuestros pollos y lo vamos a ir macerando para que absorba todos los sabores de nuestro marinado y así vamos poniendo nuestras presas uno por uno una vez que ya lo hemos marinado amigos vamos a taparlo y lo vamos a reservar por media hora amigos ha pasado aquí aproximadamente una hora hemos dejado acá marinar nuestro pollo vamos a retirarlo y en una fuentecita vamos a poner acá media taza de chuño o maicena y también aquí vamos a poner una taza de harina común mezclamos bien y aquí vamos a poner pimentón, paprika, pimienta, comino, ajinomoto o sazonador este es opcional tenemos ajos y sal ok vamos acá invertir todo ok combinamos o integramos ahora lo que tenemos que hacer es sacar nuestras presas de pollo y ponerlas en la harina con una cuchara vamos a empalenzarlo todo el pollito así vamos a cubrirlo todo 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 pero como yo como estoy con guantes vamos así sellarlos por todos lados para que para que quede crujiente retiramos todo el exceso de harina y lo vamos reservando acá y así amigos vamos a ir empanizando todo nuestro pollo que tenemos yo estaba aquí adelantando ya el aceite después de mi cocina vamos a estar un aceite precalentado vamos a ir poniendo nuestras presas vea uno por uno y así como queda no lo movemos amigos así que el aceite no puede estar demasiado caliente porque si no se nos va a quemar por fuera y por dentro va a estar crudo así que una vez que el aceite esté fuerte lo bajamos un poquito para que se vaya friando parejo y lentamente así que esto lo vamos a ir dejando por lo menos aproximadamente unos 8 a 10 minutos cada lado venga amigos como se va dorando miren se esta bonito galletita así que vamos a terminar con todo nuestro pollo y nos vamos a la presentación amigos para que ya este pollo este pero sabroso mira amigos terminamos uff hasta que ha quedado pero galletita amigos vamos a meter un diente buenazo buenazo amigo miren y jugosito por dentro miren ah ya no vamos con la presentación vean amiguitos este rico pollo broster uff sabroso amigos vean esta delicia madre madre poesía vamos a ver escuchen amigos ay 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 galletita buen provecho amigos ah pero sin antes agradecer a dios por los alimentos que nos das espero que a ti amigo que me estas viendo también el pan este en tu mesa amén buen provecho amigos ah mmm buenazo amigos vamos a meterle con un puto de mayonesita la puedes acompañar con aquí crema de aquí ketchup mayonesa con lo que tu quieras amigo buen provechito riquísimo amigos así que se lo recomiendo para que hayan ustedes en casa y lo puedan degustar también hoy fue esta receta espero que les hayan gustado espero que se hayan quedado hasta el último del vídeo y nada solamente quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar comentando así que no te olvides de comentar compartirlo regalarme un like que es bien importante para el canal para que si youtube me pueda poner en la plataforma de recomendaciones también no te olvides de compartirlo que es muy importante sin nada más que decirle amigos se despide su canal amigo mano peruana hasta la próxima con otra receta así que nos vemos amigos goodbye y